Ya me acabé dos cartones Puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo, parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llegue el olvido Se está haciendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya he quedado en ceros No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llegue el olvido No llegue el olvido Me está haciendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida No llegue el olvido Te extraño y te quiero No llegue el olvido 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 No llegue el olvido